¡Bienvenidos chicos! ¡Cinco noches con el hotel de Shrek! Este es un juego de horror, con muchas luces y muchas cosas raras. ¡Shrek! ¡Hotel! ¡El hotel ahí está por una cara muy rara de Shrek! ¿Qué le pasó a Shrek? Y estamos entrando al hotel más misterioso del planeta, chicos. Esa es la puerta. ¡Entramos! Y aquí dice, por alguna razón, nosotros dejamos nuestra casa para ir a una nueva ciudad y poder continuar con una vida excelente y una nueva vida, una gran vida. Junto a Bumi, chicos, nos hemos decidido a ir a una nueva ciudad y tú vas a dejar un like para que nos vaya muy bien. Además, aquí dice que tenemos que conseguir un trabajo porque no tenemos dinero para una nueva casa. Así que decidimos, bueno, ir cinco noches al hotel de Shrek para trabajar y quizás conseguir el dinero para una nueva casa, ¿ok, amigos? Vamos a ir al hotel de Shrek, ya lo saben. Este es el juego del cinco noches en el hotel para conseguir el dinero de una nueva casa. Aquí está Shrek. Y tú vas a dejar un like, amigo. Por favor, no me abandones porque aquí... Aquí no sé qué cosas van a suceder, pero creo que es un juego de horror, chicos. Shrek está observándome y me observa a cada movimiento que doy, amigo. Shrek, tranquilo. Acabo de entrar en este hotel y necesito dinero. Así que, a ver, hablamos con él. ¡Hola! ¡Bienvenido al hotel de Shrek! ¿Puedo ayudarte? Pues, hola, Shrek. Yo quiero una habitación por cinco noches. ¿Tienes, por favor? O sea, ¿puedo tener una habitación? ¡Por supuesto! Nosotros tenemos una habitación vacía en el segundo piso. Ok, tenemos que ir entonces en el segundo piso. Ahí dice noche número uno, chicos. Son cinco noches. A ver si puedo sobrevivir esas cinco noches, compañeros. Porque, de verdad, estoy muy asustado ya. Pero vamos a entrar aquí. A ver, ¿qué pasa, loco? No sé cuál es el segundo piso o cómo se llega al segundo piso. ¡Ah! ¡Qué pedo! Ese no es burro, amigos. Ay, chicos. Creo que Shrek ha enloquecido. Y ha hecho este hotel. Ay, no me puedo ir, ¿no, amigos? No me puedo ir. Pero es que en el segundo piso ya sé que está mi habitación. Ay, Shrek. Ay, qué miedo. A ver, le voy a decir algo. Dice, yo dije que nosotros tenemos una habitación en el segundo piso. Ay, ya, tranquilo, Shrek. Solo quiero investigar qué más tienes por aquí, ¿eh? ¿Está cerrado? Vale, pues nada. O sea, solo... Ay, Shrek, tranquilo. Solo podemos ir entonces al segundo piso donde está nuestra habitación. Pero el burro, men... ¡Pobre burro! ¡Locos! Ya saben. ¿Qué fue eso? ¿Vieron? Acabo de ver algo por ahí. ¿Y esto qué es? ¿Este no es Shrek? ¿Es el padre de Shrek? ¿El abuelo? ¿El tatarabuelo de Shrek? No lo sé, amigo. A ver. ¿Vamos a irnos por acá? No, esta no es la habitación. Men, es que acabo de ver una sombra y no quiero ir. Acabo de ver una sombra allá. No sé si yo estoy enloqueciendo, pero... Entro ahí. Pero no sé si esta es mi habitación o cuál es mi habitación. Creo que esta debe ser mi habitación. Dice, yo necesito ir al baño antes de dormir. Pues, vale. Vamos a tener que ir al baño, chicos. No hay nada por aquí oculto. ¿No será que el baño... Oh, está por acá. Es que aquí vi algo. Les juro que vi algo, men. ¡Ah! Ok, tengo que revisar. Quiero ver qué hay. Pero vi a alguien aquí. Ok, pues no puedo entrar a esa puerta. No sé dónde está el baño, chicos. Pero le vamos a preguntar a Shrek. Ay, men. Algo va a suceder ahora. Algo va a pasar. Suscríbete, amigo. Vale, es por aquí. Ok, necesito ir al baño, Shrek. Disculpa, ¿dónde está el baño? El baño está en el primer piso. En el lado derecho, ¿verdad? O izquierdo. El lado izquierdo. O sea, el baño está en el primer piso aquí a la izquierda, ¿no? Primer piso a la izquierda. ¿Será este o será este? Ok. No puedo salir de aquí. Me quiero ir, menes. Dice que en el primer piso a la izquierda. Pero, ¿cuál es la izquierda, amigo? O sea, ya no sé. O sea, ¿será esta la habitación al baño, amigo? Ah, esta. Sí, sí, sí. Sí, era esta. Porque antes no abrió la puerta. No hay ni idea. Bueno, ¿tengo que hacer popó? ¿En serio? ¡Vamos a hacer caca, chicos! ¡No me lo puedo creer! Men, ¿qué sucedió? Vale, ignoremos eso, chicos. Ignoremos eso. Fue... Bueno, mejor adentro que afuera. Como dice Shrug, ¿no? Mejor afuera que adentro. Mejor afuera que adentro. Perdón. Estamos mal. Hoy es un mal día, chicos. En el hotel de Shrug. Ya, ¿puedo ir entonces a dormir? Entonces, no. Vale, no puedo hablar con Shrug. Bueno, vamos a dormir. Supongo que ahora puedo dormir. Pero supongo que ahora algo va a pasar. De repente va a desaparecer Burro. Burro, de repente, ya no va a estar ahí. Te lo apuesto. Bueno, ya está. Nuestra habitación es esta, chicos. Pero aquí había una sombra, amigo. Estoy segurísimo que había una sombra. Que se cierre, ¿ok? ¡A dormir! Vale. ¡Primera noche! Superada. ¡Fin de la primera noche! Excelente, amigo. Excelente. Noche número dos. Shrug. ¿Qué me cuentas hoy? ¡Hey! ¡Bienvenido de vuelta! ¿Qué tal el día? Si tú no tienes nada que preguntar. Bueno, solo estoy trabajando duro en mi nuevo trabajo. Porque quiero trabajar y comprarme una casa nueva en estos cinco días. Dice, excelente. Como sea. Yo tengo algo para limpiar. Que no puedo hacerlo yo. Pero si quieres me puedes ayudar y yo te pago. Ok. Me van a pagar por ayudar a la limpieza del hotel de Shrek. Suena un buen trato. Excelente. ¿Puedes ver las cajas y subirlas, por favor? Súbelas de la primera habitación. A ver. ¿Puedes ver las cajas que están detrás? Por favor, súbelas. ¿Cuáles cajas? Ah. Estas cajas las tengo que subir a la primera habitación. Pues, vale. Dice, yo dije que estas cajas las subas. Vale. Tomamos las cajas. Solo puedo ir de una caja en una, chicos. Vale, amigo. Ok. ¿Será que estas cajas hay que ir a dejarlas a la primera habitación? Dijo. Uy. La primera habitación. ¿Qué puede ser esta? Subiendo las escaleras. Sí. Es aquí. Uy. Vale. Ok. Oh, amigo. Hay hasta armas. ¿Será que son las armas de Shrek? Uy. Qué miedo, loco. Qué miedo. Noche número 2. Pues, vamos a seguir. Vamos a seguir haciéndole el trabajo a Shrek. Y burro todavía está ahí, ¿eh? No ha desaparecido. Vale. Tenemos la primera caja. Vamos a ir por la segunda. Son tres cajitas nada más, amigos. Y a ver si me paga y compramos una nueva casa, amigos. Estamos ahorrando dinero para poder comprarnos una casa lujosa, loco. Nos vamos a comprar un hotel mejor que este, chicos, ¿ok? Todo va a salir bien. O sea, aquí nada malo va a suceder. Si es que burro se mantiene ahí, todo va bien, amigo. En el momento que burro desaparezca, ya valimos queso. Pues nada, la última caja, Shrek. Yo voy a hacer lo que me diga Shrek estas cinco noches y voy a intentar ser una buena persona. Porque se ve que si no, Shrek nos va a comer. Vale. Vamos a poner entonces, a ver si abrimos aquí, la otra caja, la última. Y ya estuvo, ¿no? Ahora ya me voy a dormir. Pero a ver si me paga Shrek antes de ir a dormir. Le vamos a decir, Shrek, ¿qué hicimos todo tu trabajo? Que él debería haber hecho. Pero bueno, parece que Shrek no quiere moverse de aquí. Vale. Ya está. Buen trabajo. Ahora duerme. Yo te pagaré mañana. Buenas noches, ¿cómo que me vas a pagar mañana, men? Quiero mi dinero ahora, loco. Pues nada. Ah, necesito ir al baño antes. Vale, perfecto. Vamos al baño. Shrekcito. Tranquilo, Shrek. Uy, como mueve la cabeza el Shrek. Vale. ¿Otra vez una cagada, amigo? Ni siquiera comimos nada. O sea, ¿qué estoy haciendo, loco? No hemos comido todo el día, pero vamos al baño tres veces al día. Bueno, una vez al día. Estamos bien. Vale, Shrek, buenas noches. Que descanses. Ya liberamos tensiones. Liberamos tensiones y es momento de dormir. Si es que... Bueno, Burro estaba todavía. Así que creo que nada malo va a suceder, amigo. Vamos a mimir. Ya pasamos la noche número dos entonces. Sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema. Noche número dos termina. Ah, ¿qué es esto? ¿Es Shrek? Es una pesadilla, compañero. Ah, Shrek. Noche número tres. Ya ven que cada noche es superior a la anterior. Vamos a hablar con él, a ver. Bienvenido. De vuelta. ¿Tú dormiste bien la última noche? No mucho. Yo tuve una pesadilla. No siento ir eso. Yo espero que estés bien. Ahora yo tengo un nuevo trabajo para ti esta noche. Yo quiero que tú... A ver, que tengo que ir a la habitación donde puse las cajas ayer. Y limpiar el baño usando esto, please. Ok, tengo que utilizar algo de la habitación de arriba. Tengo que buscar ahí algo para limpiar los baños. Ok. Pues ahora estoy de sirviente aquí, amigos. Pero, ¿qué objeto tengo que buscar para limpiar? ¿Alguna escoba o algo, no? Vale, este. Esto me va a ayudar. Perfecto. Para la limpieza, compitas. Vamos a hacer una limpieza, pero... Es que de verdad este lugar necesita una buena limpieza. Porque se ve como muy... Muy sucio. No tan sucio, pero como que... Muy antiguo el lugar. Luego necesitas remodelar tu local, Shrek. ¿Cómo vas a andar así? Vale, pues a limpiar, ¿eh? A limpiar, a limpiar. Vale, aquí estamos limpiando. Mira cómo limpiamos, loco. Claro, limpiamos el baño que nosotros ensuciamos. Con tanta caca, ¿qué hacemos, locos? Pero bueno. Shrek ya no está, amigo. ¿Y burro? No sé. Tenemos una llave, por lo menos. ¿Vale? ¿La llave para escapar? No, ok. No es la llave para escapar. Ah, pero es la llave para esta habitación de seguro. A ver. Oh my gosh. Pudimos entrar a esta habitación secreta. Y aquí hay un papel. En el papel dice... Tranquilo. Todo va a estar bien. Bueno, no sé qué dice, la verdad. O sea, es algo que no se alcanza a leer. O sea, tiene letras raras. No es que no entienda inglés. Es que tiene letras muy raras. O sea, no pudimos descifrar el código, amigo. Pero será un código importante. Ay. Vale, burro todavía está vivo. Burro todavía está ahí. Pero Shrek, ¿dónde se fue, amigo? Va a aparecer ahora, de seguro. Ya, yo no sé. Tendré que dejar el este aquí. Vale, lo ponemos ahí. Y pues vamos a dormir, ¿no? Pues supongo que tengo que ir al baño. Pero yo quiero ir a dormir ya. Por favor. Ya duerme, Dego. Vale. Noche número tres. Completada, ¿no? Corre. Hay alguien. Corre. Ah, hay alguien detrás de mí. No veo. No veo para atrás. No quiero ver atrás. No quiero ver atrás. Corre, corre, corre. Y escapa. Corre, corre y escapa. No, 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 chicos. Es una pesadilla. Así que es una pesadilla. ¿Qué fue eso? Fue Shrek, lo sé, pero... Bueno, otra pesadilla. Cada vez las pesadillas aumentan de nivel, pero todavía en la noche tres. Todavía no. Espérate, tengo que seguir durmiendo, ¿verdad? Dice, yo tuve una pesadilla muy horrible y no puedo seguir durmiendo. Ok, pero no, es que ya quiero que pase la noche rápido. Quiero pasarme el juego. No quiero seguir aquí. Vale, esta puerta no se puede abrir y es que aquí no, tampoco, no hay nada, no hay nada. Voy a bajar y tal vez a ver si vamos a Shrek de nuevo, pero, men, hemos tenido muchas pesadillas. Está todo cerrado ahora, ok. Pero, a ver si no está burro. Es que ya es medianoche. O sea, cualquier cosa puede suceder ahora. Ah, mira, que ahora me aparece que no se puede caminar acá. Ay, qué raro. Bueno, salimos de aquí. Ok, aquí está Shrek. Dice, oh, es medianoche. ¿Qué estás haciendo despierto todavía? Bueno, es que tuve otra pesadilla, pero, como sea, ¿dónde estuviste que yo estuve limpiando el baño y después ya no estuvo, es cierto? Lo siento, yo tuve que hacer algo y yo chequeé el toilet y tú hiciste un buen trabajo. Limpiaste muy bien. Gracias. Ve y duerme ahora. Es medianoche. Vale, pues vamos a dormir y, vale, todavía está burro. Burro, bueno, está ahí, no sé si será el burro real o una decoración, pero... Espera, ¿te puedo entrar aquí? No, no se puede. Ya vamos a terminar la noche 3, ¿ok? Chicos, sin otra pesadilla, por favor, pero ya terminemos. Vale, terminamos la noche número 3. Ahora nos fuimos a la 4. Ay, no. ¿Qué sucede? Shrek está un poco enojado ahora, ¿eh? Shrek, ¿qué te pasó ahora, Shrek? ¿Todo está bien? Sí, sí, todo está bien. Solo que hay unas luces que se deberían arreglar ahora. Ok, ¿quieres que te ayude hoy en algo? No, todo bien. ¿Te asusta la sangre? No, ¿por qué me pregunta eso? ¿Por qué me pregunta si me asusta la sangre? Voy al baño de nuevo a limpiar. Ok, vale. Tengo que ir a buscar el objeto para limpiar el baño, supongo. Pero mira, ahora no me aparece eso de no pasar, chicos. Qué raro. Antes estaba eso, pero bueno, vamos a limpiar el baño. Noche número 4. La tensión aumenta. Quizás la pesadilla de ahora sea peor que la anterior. Ya tenemos aquí este objeto para limpiar, chicos. Vamos a ver qué podemos hacer. Quiero que te suscribas y dejes un like para que Dego pueda sobrevivir a la siguiente pesadilla. Porque, amigos, de verdad, cada pesadilla es peor. Pero bueno. Ay, amigo. Ay, amigo. Hmm, Shrek, voy a limpiar tu baño. Pero espero que arregles pronto esta luz. Porque si no... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es este tipo? Con razón me preguntó por qué. Si le tenía miedo a la sangre. ¿Qué carajos es esto? Yo debería irme de aquí ahora. Vámonos. Me largo. ¡Ah! Me pegó. El golpecito. Ven. ¿Qué? Noche 5. Pero Shrek está loco, entonces. Mata a la gente del hotel. Y ahora me ha pillado y ahora sí que está más enojado que antes, loco. ¿Dónde estamos aquí? Shrek. ¿Podemos hablar con él? Dice, no jodas. Déjame de aquí. Le lo estoy insultando como gordo verde. Déjame en paz. Dice, yo te dejaré si ganas mi reto. Recolecta 40 cebollas para mí. Y te dejaré ir o algo así. Your skin. O sea, te dejaré ir o algo así. Bueno, tú tienes un minuto. Tengo que coger las cebollas. Mueve a tu 3-0. Te mataré. Ok, cebollas. ¿Dónde hay cebollas, men? ¿Dónde están las cebollas? Ay, no, voy a morir. Chicos. Vale, aquí hay una cebolla. Vale, aquí están las cebollas. ¡No, menes! Lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien, no lo sé. Pero aquí hay más cebollas. Chicos, ¿podría atrapar todas las cebollas? Es una por segundo, amigo. Una cebolla por segundo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Oh, 29. ¡No! 27. 26. 25. Tengo que apresurarme, chicos. Tengo que sacar una cebolla por segundo. 22. 20 a 1. 20. Estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto, chicos. Aquí solo hay 4 y las otras me las salté. Espérate, por acá hay más. Por allá no hay más. Espérate, agárralas. ¡No! Tengo 4 segundos. Adiós. 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 Adiós, chicos. 10. Tengo 0 segundos. Ya me morí, ¿eh? Debería haber muerto. 7. 6. 5. 4. Pero me faltan y todavía no veo más. No veo las otras. ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, Dego! ¡Me faltan 4! Me salté bastantes. Allá veo una. Allá veo una. ¡Correle! ¡3! ¡2! ¡Sí! ¿Dónde está la otra? Aquí hay una. La última está ahí. Pero Shrek viene. ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh, my gosh! Tú has sobrevivido. Y has ganado el juego. Gracias por jugar. Este juego me tomó hace 270 horas. Pero te lo has pasado. Pero no ganamos. Porque fuimos al cielo. Fuimos al cielo porque nos mató Shrek. ¿No? Eso es lo que yo creo que pasó. ¿Ese es el final? ¿Es en serio? Me muero y me voy al cielo. ¿Pero qué clase de final es este? No puede ser. ¡Ah! ¿Qué dice? Si tú... A ver. No alcancé a leerlo. Pero se cerró el juego. Y pues te digo. Ese no es el final. A ver, amigos. Estoy dentro del juego nuevamente. Y acabo de ver que hay más finales. Y uno de los finales, chicos, es ver el recuadro. O sea, te digo yo que el final anterior era uno de los malos. ¿Por qué? Porque nos fuimos al cielo. O sea, al final nos mata Shrek. Eh, fuimos los sirvientes de Shrek. Le dimos la cebolla, pero nos mató igual. Entonces, Shrek ahora me dice que tenemos una habitación. Entonces nosotros vamos a ir a por la habitación. Pero vamos a ver el recuadro. Creo que tenemos que girarlo. Algo raro hay que hacer con el recuadro. Si es que lo vemos aquí, mira. Mira, ahí vimos la sombra de nuevo. Pero a ver, el recuadro, mira. El recuadro hay que moverlo. Y vamos a sacar el final. Que tengo que sacar el final bueno. Bueno, no sé qué final será este, pero a ver. Estamos girando el recuadro. Ok. Vale. Giramos el recuadro. ¿Y qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora, amigos? ¿Será que podemos entrar ahora sí a esta habitación? Y hay un portal mágico. ¿Qué carajos? ¿Qué es esto? No me lo creo. No me lo creo, amigos. Chicos, es el Shrek bailando el final. ¿Tú encontraste un secreto? La fiesta de Shrek. Podemos bailar con Shrek, amigo. Ok, chicos. No pueden escuchar la música porque seguro me va a dar un copyright. Pero era el baile sensual de Shrek. Parece que ese ha sido un final. A ver, pero hay otro. Y es cuando me manda a la habitación de limpieza, creo. Bueno, no lo sé, pero creo que tenemos que utilizar un arma de Shrek. Hola, ¿te puedo ayudar? Vale, tenemos que ir arriba, chicos. Tenemos que ir arriba. No sé si pueda entrar de una vez a la habitación donde están las armas. Porque al parecer el final bueno es tomar el cuchillo y, pues, matar a Shrek. Vale, no podemos entrar a esta habitación. Debe ser en la noche número 2. Pero primero tengo que ir acá. Luego tengo que ir al baño. A ver, cuando pasemos la noche, les digo. Vale, cracks. Ya es la noche número 2. Y ahora, en teoría, podemos entrar a esta habitación. Y tomar... A ver si es que se puede. No se puede. Sí, ahí está. Sí se puede, sí se puede. Tenemos la espada. Y tenemos que ir a atacar a Shrek para sacar el final bueno. Ahora sí, amigos. Vamos. Deja tu like y suscríbete porque este es el final definitivo. Matando a Shrek. Degobu lo va a atacar. Espérate, ¿no puedo atacarlo? Ahora sí. ¡Pum! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos, chicos! Sacamos el final y escapamos. Tú sacaste el final secreto. Has matado a Shrek. Y te has salvado. ¡Felicidades! Un aplauso para Degobu, chicos. Te digo que este sí que sí debe ser el final bueno. Bueno, se ha cerrado el juego y cosas raras pasaron en este video. Así que, amigo, ese ha sido el juego de Shrek. Quiero que dejes tu like, que te suscribas. Y nos vemos, amigos, en el próximo video. Mira, Bumi, ven. Creo que ya llegamos al final del video. Igualmente, por ahí alcanzo a ver otro más. Si quieres, puedes darle click y podemos ver ese video. O también ahí hay un planeta. En ese planeta creo que te puedes suscribir al canal de Dego. Y puedes ser un Bumi como nosotros. Así que puedes ver el video o suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!